Los helados de hoy en día todos se están influyendo De llegar al calor tú cuando te seguir muriendo El Señor estableció a tu iglesia a levantar Y si tú sigues muriendo aquí me vas a quedar Si el Señor viviera hoy ¿Qué puerta le vas a dar? El Señor no estaba sufriendo como día de verdad Recife mi Dios Los domingos en la iglesia parta la congregación Yo sé que me esperaba porque el ángel de mi Dios Si un hombre me acordará porque nadie está presente Yo sé que me esperaba porque el Señor me pertenece Si el Señor viviera hoy Mi perdón le vas a dar El Señor no estaba sufriendo como día de verdad Si el Señor no estaba sufriendo como día de verdad El Señor no estaba sufriendo como día de verdad El Señor no estaba sufriendo como día de verdad Gracias por ver el video.